¿Cómo coge su fuerza, colega? Si os calláis, se escucha la vagina. Ahí va, ahí va, ahí va. Que atropille a los peces pequeños. No, los peces tú no te preocupes. ¡Deja de tocarme el barco! Nene, escucha. ¿Y si lo dejas tú en el mar? ¿Qué, maestro? ¿Anda? Claro, tú andas en cualquier agua. Oye, te come un barco pequeñito. ¿Anda? Con nada de aire que haya. Mirad cómo va el tío. Va arrasando planetas. Venga, vale. Escuchad, escuchadlo. Esa es acáustica, maestro. No me hace oro. Esa es la pompa, maestra. No tiene mucho agua. No, ya está, maestro. Tres, dos, uno, ya. Son tan pocas aguas, maestro. No, no, déjala. Quita la mano. ¿Cómo que aguanta tanto? ¿Cómo que aguanta tanto? Pues porque tiene la caldera llena de agua. Y entonces a la misma vez que la va expulsando, a la misma vez que la va expulsando... La va llenando. La va llenando, ¿de acuerdo? Esto puede tirar sus sitios lo que tú quieras. Todo lo que dure la vela. ¿Qué experimento hace mi maestro? Dale, ya. ¿Ves? Eso es lo que me sirve. ¿Ve? Arrejalga. ¿Qué tiene el chapo? ¿Qué os parece? Arreja el capo. Muy bien. Ya está, ya, pero déjalo que llegue hasta el fondo. Ahora con este, maestro. Con el nuestro, el bonito. Ya estoy, ya lo anda más. ¿Por qué no va a leer este? Mira, mira, claro, claro. Si tú no lees...